¡Lucía! ¡Nada! Es que soy un inútil que no le puedo arreglar ni siquiera un autito a mi hijo. Eso me pasa. Que no sirvo para nada. Mi amor, yo te ayudo. ¡No! Es que no quiero que me ayude más. ¿Por qué? ¿Por qué soy una fracasada? ¿Entendés? Fracaso como mujer, fracaso como mina. ¿Qué hice en mi vida? Bien, no hice nada. Todo me salió mal, todo me sale mal. Y fracasé como bailarina, como mujer, como todo, ¿no? Iván. ¿Qué te hizo, Iván? ¿Iván te hizo algo? ¿Qué te hizo? ¿Qué te pasó? ¿Te pasó algo con Iván? ¿Qué pasó? Contame. A ser más chico que yo. Eso me hizo. ¡Ay, Dios! Como si fueras una vieja desventada, Lucía. Y bueno, me siento como una vieja desventada, sí. Lucía, por favor. ¿Qué se rechazó? No. ¿Y entonces? ¿Y entonces? ¡Lucía, por favor, déjate de joder, Lucía! ¿Te gusta este chico? ¿Se sienten bien? ¿Quieres salir con él? ¡Diversite! No tengas miedo de sentirte bien. No tengas miedo de disfrutar. Fíjate, chico. Sí, Iván. Es la punta para que vos puedas sentirte mejor. ¡Adelante, Lucía, dale!